Tras el fallecimiento de la niña Montserrat de siete años, víctima de violencia familiar y abuso sexual, el fiscal general del estado, Gerardo Márquez, afirmó que buscarán que se imponga la máxima sanción a los responsables, los cuales ya se encuentran en prisión y enfrentan un proceso penal. Márquez Guevara señaló que en este tipo de casos se busca procesar por el delito de mayor gravedad, a fin de obtener una sentencia más elevada, que en este caso sería de hasta 60 años. Ambos y los dos, los dos tienen responsabilidad hasta el momento, derivado de los datos de prueba que hemos desahogado. No, no, finalmente es el tope porque el feminicidio tiene un rango muy, el más alto, pues, de pena privativa de libertad, así es. ¿O podrían ser hasta 60 años? La menor, de nombre Cristal Montserrat, falleció este domingo en el Hospital Materno Infantil de Saltillo, tras permanecer en terapia intensiva la última semana, luego de sufrir un traumatismo cráneocefálico severo en el domicilio de su padre y general Cepeda. La menor se encontraba al cuidado de su padre y su pareja sentimental, luego de que la madre de la niña tuviera que ser internada en un centro de salud para el tratamiento de adicciones. Tras conocerse que la menor presentaba lesiones de gravedad, síndrome del niño maltratado y abuso sexual, se inició una investigación que permitió al obtener una orden de aprehensión en contra del padre de la pequeña, Juan N., y de su pareja sentimental, Rosa N., los cuales fueron trasladados a centros de rehabilitación social en Saltillo, luego de ser vinculados al proceso por el delito de tentativa de feminicidio. El titular de la Fiscalía General del Estado afirmó que en los próximos días se tendrá que dar una reclasificación del delito para pasar de tentativa de feminicidio a feminicidio, lo que se realizará una vez que se concluya con la integración de esta nueva imputación en la carpeta de investigación. Se tiene que generar otra nueva judicialización para imputarle nuevamente ahora por el tipo penal específico de feminicidio. Esto será durante los primeros días de la semana cuando ya hayamos concluido la integración de esta nueva imputación. Por lo pronto está en prisión preventiva oficiosa por el feminicidio en grado tentativa. El funcional estatal afirmó que se tienen datos suficientes para justificar que las personas permanezcan en prisión y que no se puedan conceder un amparo que les permita llevar el proceso en libertad condicional. Gerardo Márquez aseguró que se trata de un tema delicado e hizo un llamado a la sociedad a denunciar todo tipo de abuso en contra de menores a fin de evitar casos como este. Daniel Santiago, Telediario.